La nueva plataforma de actividad bursátil de China ha despertado el interés del mercado. Durante este fin de semana, reguladores chinos emitieron directrices y lineamientos para ofertas públicas iniciales y operaciones en el tablero de innovación científica y tecnológica. Todo esto muestra los incentivos destinados para la innovación tecnológica y reformas regulatorias. Tenemos los detalles. Hacer un mayor énfasis en tecnología y capacidad de investigación científica, pero menos en el ingreso actual y ganancias, es el mensaje emitido en las directrices sobre OPEIs de la plataforma piloto de operaciones bursátiles para nuevas empresas en China. La Bolsa de Valores de Shanghai publicó el 3 de marzo directrices sobre patrocinio para cotización en bolsa para su nueva Junta de Innovación Científica y Tecnológica. Los lineamientos señalan que los patrocinadores de OPEIs deben darle prioridad a las empresas que sigan la estrategia nacional, que rompan barreras clave de tecnología y que tengan una alta aceptación en el mercado. Beneficiará a todo el mercado de capital y hará que las finanzas sean más efectivas para servir a la economía real. Especialmente para las empresas en ciernes de ciencia y tecnología que reportan bajas ganancias. El apoyo aumentará de manera significativa. Las directrices mencionan específicamente a empresas que contribuyen a la integración de la manufactura con el Internet de macrodatos, de cómputo en la nube y de inteligencia artificial. También exhortan a empresas en industrias como la de tecnologías de la información de próxima generación, de equipo de alta gama, de nuevos materiales y energías, de conservación energética y de protección ambiental y biomédicas. La innovación científica y tecnológica implica una elevada inversión y altos riesgos. En el pasado, las empresas listadas eran medidas por indicadores como el ratio de precio y ganancias. Pero algunas empresas no eran rentables en ese momento, así que no sabíamos cómo considerarlas. Es por esto que debemos hacer juicios profesionales. De acuerdo con las directrices publicadas previamente, los inversores calificados en la Junta de Innovación Científica y Tecnológica deben tener activos por no menos de 500.000 yuanes y al menos dos años de experiencia en operaciones bursátiles. Los inversores individuales que no cumplan con esos requisitos solamente podrán adquirir esas acciones mediante fondos u otros productos financieros. Me parece algo bueno establecer un límite, ya que si cualquiera puede entrar, aquellos que no entienden los riesgos podrían perder más. Además de más requerimientos para los inversores, la plataforma de valores piloto también tiene un mecanismo obligatorio de exclusión de acciones más estricto. Las empresas que sean aptas ahora se pueden preparar y presentar sus solicitudes de cotización y la plataforma bursátil responderá en seis meses. A finales de este año, el primer grupo de empresas entrará en la nueva plataforma de intercambio de valores, CGTN en español.